le permite encontrar la libertad, permite encontrar la dicha, la verdad. Y esto es un arte, y es un arte para vivir, y esto es la Toltecayo. Entonces, en los mejores momentos de Anáhuac, o México Antiguo, con una educación que era gratuita, obligatoria y generalizada, no había pretextos para ser un salvaje, a esto en Olmos, en Uruguetlatoli nos dice, conoce los símbolos, las palabras, canta bien, habla bien, conversa bien, responde bien, ora bien, la palabra no es algo que se compre. Maya, ¿no? Qué reflexión. Esto se tendría que enseñar en todas las escuelas públicas de México y en el mundo, no, pero ahí tienen los valores de Televisa y, o sea, qué basura, ¿no? Es muy triste, indignante, ¿no? Realmente, pero pues por algo tenemos este espacio, ¿no? Es importante conocer esta huehuetlatoli, es huehuetlatolí, es huehuetlatolí, viejas, grandes, sabias palabras, ¿no? En un canto Amishko Adi, se cita, la ley es que se cante, ley de hermandad, ley de nobleza, no es espiritual. En otro canto dice, cuando, cuanto puedas, produce, ambición a las flores de aquel que te dio la vida, aquel por quien vivimos. En estas tres frases podemos identificar cuáles eran las creencias del culto, ¿no? Aquí cuando dice, saca de corazón, corta de la cabeza, este, cómete a tu enemigo, este, empozole, ¿dónde está esa basura? Pues dónde está en esos prejuicios, en esa necedad, en esa flojera que hay de parte de, pues de investigadores que se han sido imparciales, que han tenido dejada y que ya han tenido olvidada y dan continuidad a esta manipulación, a esta imposición histórica, cultural, de una historia falsa, vacía, llena de corrupción, como es la que vemos, ¿no? La historia de México, ¿en qué sentido? En que una noche triste se llame así cuando fue la noche, pues de la felicidad, fue la noche de la victoria, el triunfo, ¿y qué hicieron? Pues nos la pintan como anoche triste, hay pobrecitos españoles que no, entonces ya por ahí podemos ver hacia dónde va este, esta perspectiva, ¿no? Pero vemos algo aquí interesante que vamos a tener oportunidad de visualizar en la siguiente imagen, una educación gratuita, obligatoria y generalizada. La mptexto es para ser un salvaje y esta educación era tanto para hombres como para mujeres. La palabra es representada por una voluta que sale de la boca, la escritura ideográfica. Es una imagen de, cuando dice Mendoza, o Mendocino, donde podemos apreciar ese intercambio. Para que tengamos una idea, ¿no?, de cómo eran estas, ¿no?, de cómo eran estas escuelas. Esta es una excelente imagen. En México antiguo, en Anáhuac, no había sillas. La gente se sentaba y se posaba en su propio cuerpo. Solo había tronos para los gobernantes, los sacerdotes. Todos, bajo esta condición del más igualista y del merecimiento, pues tenían este contacto con la tierra. Tampoco los originarios hacían esta alusión, ¿no?, a tener una falta de respeto hacia los otros. Procuraban mantener esa ecuanimidad. Y la violencia, como se pinta, pues no era generalizada, ¿no? De hecho, estas escuelas, era, bueno, se puede visualizar, ¿no?, que estaban en todas las comunidades de Anáhuac, donde había una tula, donde había una ciudad, no nada más en Chicogotitla, había una escuela, ¿no? Y había, este, desde el nivel básico hasta el superior, ¿no? Que, tristemente, poco se conoce, se puede consultar acerca de la educación en el libro sexto de Sahagún, en la historia general de la Nueva España. Sin embargo, pues fue perseguido y fue eliminado este sistema de estudios, fue prácticamente borrado de la historia. ¿Por qué? Porque justamente era la finalidad de esta colonia española, en alianza con estos socios, así que les denominamos, de estas culturas también originarias de México, en seguir con sus beneficios y destruir la cultura anahuaca. Podemos también identificar en este texto que un verdadero teoteca sabía leer y escribir y por eso estaba en contacto con la sabiduría legada por los antepasados. Como observamos en los siguientes versos, también va a ser importante leerlos, y esa transmisión del saber hizo que la escritura misma, así como la lectura y la música mnemotécnica que le acompañaba, llegasen a ser sinónimos de totalidad en un sentido cultural. La mnemotécnia nos alude a esta memoria histórica, a esta memoria cultural, y era parte de la vida de cada masegual, de cada tlácatl, de cada hombre y de cada mujer. Y dentro de estas frases, en el libro de los coloquios dice, Los que leen bien, los que relatan, los que ruidosamente despliegan las hojas de los códices, los que poseen la tinta negra y la roja, las pinturas, ellos nos llevan, ellos nos guían, ellos nos señalan el camino. Entonces, esto también es muy interesante y lo podemos visualizar en la siguiente imagen. También, con el lado izquierdo, podemos identificar lo que es este tlacuilo del Códice Mendocino, un hombre escribano, este del siglo XVI, y al estilo es de esta influencia occidental. En el lado derecho, podemos apreciar este cihuatlacuilo, mujer escribana, Códice Teleriano Remersi, siglo XVI, y es un detalle. Hombres y mujeres. En todos los aspectos, el hombre y la mujer, en equidad de condiciones, ejercían sus labores. Los mexicas eran un poco, bueno, eran los más machistas registrados, inclusive, también, con el caso de Tlacaelel, que transgredió la norma del gobierno tolteca, y tolteca, no lo aludo a esta ciudad, como hemos estado viendo, sino a esta forma de principio, esta toltecayo, este arte para vivir, Cihuacuac, lo que hizo, usurpó, usurpó, un cargo, el tlatoani, que con nosotros era el vocero, así le llamamos, pero el cargo, que sería importante, que de hecho estaba de forma paralela, él era de Cihuacuac, y era una mujer, y Tlacaelel sacó a la mujer y se puso él, y después estaba el consejo de ancianos y todo, pero, antes de esto, estos cargos, en estos géneros masculino y femenino, todo se correspondía, no había esa, ese sesgo, como lo hay en la época contemporánea, esto también tiene influencias occidentales, según las culturas semitas y demás, donde la mujer, tristemente, hasta nuestros días, desde el siglo XXI, sigue sin derechos, sigue sin las mismas oportunidades, sigue siendo violentada, agredida, en estas culturas originarias de México, no era así, de hecho, había mucho respeto, mucha honra, mucha estima, hacia las abuelas, hacia las madres, y era muy, muy mal visto, ofenderla, entonces, hombres y mujeres, tenían las mismas, oportunidades, de hecho, ha habido gobernantes, mujeres, importantes, en las culturas, Tének, o Aztecas, en la cultura maya, también, la cultura de los Itzaes, y en otras culturas originarias de México, lo cual es importante, en fin, vamos a continuar, es importante estas imágenes, en el caso de la, Siguatlacuilo, no es muy común verlas, pero, aquí la, compartimos, con esa intención de, grabársela en la mente, y, si estos eran, los, diseñadores, las diseñadoras, de México, originario, qué lindo, no había sido tener, este, más registros de esas, este, imágenes, y cómo eran, esas profesiones, pero, siempre, hombre y mujer, han tenido, esa, capacidad, no, al ser seres vivos, de poder, salir, adelante, destruirse, y de hacerse, tortecas, otras citas, en las que podemos apreciar, también, esta dimensión, es, como cita, Sagún, en el huevoetlatoli, allá, en la casa, de nuestro origen, estaban los sabios, los poseedores, de códices, los dueños, de las pinturas, los que llevaron, todas las artes, de los toltecas, todo lo llevaron, consigo, los libros, de cantos, la música, de las flautas, Sagún, huevoetlatoli, entonces, esto, también, es, importante, tenerlo, en cuenta, porque, fue, perseguida, activamente, hasta la extinción, la música, en Anáhuac, es, por, esta, alusión, los dueños, de las pinturas, porque fueron quemados, todos los, prácticamente, todos los códices, en Anáhuac, todos estos libros, de cantos, y de música, todas estas artes, de los toltecas, porque se destruyeron, porque, aquí estaba, esta sabiduría, y si, estos sabios, mantenían esa forma, de vida, pues, iban a estar, atentando, contra los intereses, de, esta, este gobierno, colonial, de este gobierno, impuesto, entonces, es, de llamar la atención, actualmente, se nos dice, esta es música, este, esta es música, prehispánica, eh, ay, si, que bonito, nada que ver, ni una, sola, evidencia, hay, de, eh, registro, en, en, de notas musical, no hay notación musical, o sea, esto es de, dor, re, mi, fa, sol, la, si, dot, todo eso, es occidental, guido de ares, fue quien, este, se encargó, de hacer esa escala, en Italia, y, y de ahí, se quedó, y la, o sea, es importante, no, la, la, la gente, que, hace, un esfuerzo, este, sincero, no, que le gusta, la, la música, se va con la línea, empieza mal, como quieres hacer música, este, originaria, prehispánica, si usas un sistema, de, de notación musical, occidental, tal, entonces, a partir de ahí, estás mal, y muchas veces, ni se conocen los instrumentos, musicales, que había aquí, y aprovecho, este, la ocasión, para, en el Museo de Zacatecas, en la colección, las más grandes, de instrumentos musicales, prehispánicos, hay registros, ¿no?, que nos hablan, de, no era la música, pentatónica, como la, que, actualmente, se usa, había muchas escalas, había mucha, había el tambor, el huehuet, pan huehuet, el ponastle, los que llevaban el ritmo, cantidad inmensa, de flautas, instrumentos de cuerda, eh, eh, instrumentos, que representaban, sonidos de animales, hasta, bueno, estos, ya que tienen, eh, claramente, este, son instrumentos europeos, pero que, adaptaron, no los originarios,